¡Vamos! 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 Increíble, es una experiencia única, maravillosa, la verdad que no cambió este gráfico de nada. Una experiencia muy bonita, maravilloso, excelente. Estamos pasándola muy bien. Para mí ha sido una experiencia demasiado chiva, me parece muy bien que incluyan a la población en eventos tan importantes como este. Y no, más bien que es una experiencia demasiado chiva. Si, el día se la puso, vos estás, te estás sentando, estás agarrando los tabanes y ahí está la mirada. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!